Hoy en día existe una gran, digamos, acción en cuanto al potencial que el suelo tiene para el tema del cambio climático, pero también para proveer otros servicios ecosistémicos que son importantes. ¿Ya? Entonces, hay muchas iniciativas y ahora hay una carrera contra el tiempo porque todos quieren secuestrar carbono. Para poder medir, porque es importante poder medir si realmente estamos secuestrando o no carbono en el suelo, necesitamos realizar mediciones que sigan metodologías estándar. Entonces, para ello, en la FAO realizamos un protocolo de medición, de reporte y verificación de este carbono que se gana en el suelo. Justamente en el desarrollo de este protocolo, Carbon Group puso el know-how de cómo deberíamos hacer, es decir, expertos argentinos fueron los que contribuyeron de manera líder en hacer que este protocolo sea producido. ¿Nos puede mencionar en líneas generales en qué consiste este protocolo, cómo se implementa, ya está aprobado, digamos, para su utilización? Sí, este protocolo es una herramienta que sirve a todo nuestro programa que se llama Rexoil, Recarbonización de los Suelos del Mundo, y básicamente, ¿en qué consiste esto? Para nosotros, los agricultores son los únicos agentes de cambio que nos pueden ayudar o pueden ser lo opuesto en todo lo que es la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque si ellos adoptan buenas prácticas, entonces vamos a poder hacer que, obviamente, ellos tengan mejores rendimientos en sus cultivos, pero también tengan un mejor funcionamiento de sus suelos para almacenar agua, para tener biodiversidad, para hacer que el ciclado de nutrientes sea mejor, etcétera. Entonces, lo que ellos necesitan es tener apoyo técnico, pero también una serie de incentivos. Las penalidades por mal manejo deberían venir después, pero primero debemos trabajar en darles incentivos. Este protocolo lo que nos ayuda es a poder medir desde la línea base, es decir, si comenzamos a hacer algo, en cuatro años podemos medir para ver las diferencias. Este protocolo nos guía en cómo hacer esa medición y sí ha sido aprobado por los países miembros de la FAO.